Más de uno, Madrid Norte, Sonia Crespo, Onda Cero Ayer 28 de febrero se celebraba el día de las enfermedades raras y en el mirador de libros nos hemos preguntado pues cómo explicar a los peques por ejemplo eso, una enfermedad o cualquier otro tema que sea complicado de hacérselo entender o de tratar pero muy necesario es el tema que nos trae hoy Julio Elvira que ya saben es propietario de librería El Mirador Julio Elvira que tal muy buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias Bueno pues esos temas que muchas veces los padres no sabemos cómo abordar con los peques un libro pues puede ser un vehículo maravilloso para tratar de reflexionar con ellos Temas difíciles que es verdad que es difícil de explicar que a veces no nos gustaría que pasaran pero que están ahí y hay que darles una salida y una solución por eso pues hemos traído diferentes libros que nos ayudan un poquito siempre es verdad que la mano de los profesionales es un tema más serio pues esa mano de los profesionales siempre tiene que acompañar pero hay algunos libros que nos pueden ayudar en ese mensaje Temas difíciles como por ejemplo empezamos por la enfermedad que es ayer era el día de las enfermedades raras pero también puede ser la separación de los padres, la autoestima, la muerte bueno primero vamos a ver lo que sentimos al final eso es, eso es es una colección de la editorial San Pablo se llama ¿Qué siento? y nos trata temas como de la autoestima en los niños el tema de los videojuegos que cada vez hay niños que cogen esa rabieta cuando no pueden jugar o esa frustración a veces estamos convirtiendo en niños muy dependientes de los videojuegos pues también hay un libro que se llama No puedo parar hablando de lo que decíamos de la autoestima el título del libro es porque soy tan fea algo tan evidente en niñas que esa autoestima la tienen que sacar adelante porque se sienten más discriminadas y luego pues bueno el tema de la separación de padres, de adultos y el tema de la muerte el título El abuelo ya no está son libros de Raquel Díez que nos trata muy bien todos estos temas y todos al final tienen su parte de orientación de orientación pedagógica, familiar son elaborados por profesionales y nos da esas pautas para ir tratando los diferentes temas bueno pues ya lo ven seguro que se sienten reflejados en algunos de estos temas porque son muchos cuando fallece un abuelo cuando vemos que tiene problemas de autoestima nuestro peque o nuestra peque pues esa adicción que pueden tener a las tecnologías ya lo ven temas muy dispares que se pueden tratar a través de esta colección ¿Qué siento? del editorial San Pablo también la enfermedad como decíamos al principio pues la enfermedad llega y hay que explicarlo un poco ¿no? por ejemplo hay que explicarlo con este libro también el libro es el libro la verdad que es muy bonito del editorial San Pablo se llama Mi mamá es una pirata ella va con su pañuelo es evidente la referencia que hace la enfermedad del cáncer es una pirata va en un barco y todos los días la autora nos lo explica al principio ella tuvo enfermedad entonces es un libro que le hace a su hijo le cuenta y le cuenta como es salir de casa el día a día pues para ir al hospital para verse sin pelo pues lo que conlleva una enfermedad y poder tratarla a los niños con más naturalidad y darles ese cariño y ese apoyo bueno pues como decimos este es Mi mamá es una pirata y también a raíz de la enfermedad pues hablamos de cáncer y traemos otro cuento precioso que se llama Cumplevidas el subtítulo de Trasplantando Esperanza un libro que nos habla de la leucemia y está ilustrado por Sonia Crespo así que yo creo que que tú sabes perfectamente de Mar Mudarra la historia de este libro claro es la historia real yo he tenido el placer de ilustrarla es la historia real de Mar Mudarra en este caso si mi mamá es una pirata era la mamá hablándolo con su peque en Cumplevidas es el peque el hijo de Mar el que cuenta cómo vivió un poco todo el diagnóstico de su mamá y el trasplante también es una oda ese trasplante de médula con toda la información para animar también a hablar de ese trasplante de médula así que también yo encantada un placer y un orgullo por haber podido ilustrar Cumplevidas aquí tenemos Cumplevidas bueno y seguimos un poquito con un tema que es dificilísimo dificilísimo la editorial G.E.U. tiene también una colección se llama Yo Prevengo y en este caso hay un libro que se llama La Asamblea de los Monos es un libro durísimo porque trata de los abusos sexuales en la edad infantil es que ya la premisa es complicado es muy complicado pues es un tema La Asamblea de los Monos donde Hino es un monito que tiene que hacer cosas que él ve que no son muy normales que su profesor o el acompañante en un campamento le obliga a hacer de una forma pero él no sabe cómo expresarlo entonces es verdad que llevan una guía didáctica para poder hablar con los niños y que ellos muchas veces dicen lo cuento no lo cuento no sé lo que me está pasando pues para ayudar a dar esos pasos y prevenir estas situaciones que tristemente pues se da así de triste existe en la realidad pues fíjense estábamos diciendo temas difíciles tan complicados como ese de los abusos sexuales a los niños pues imagínense poder tener esa esa premisa y elaborar un cuento así que ese el árbol de perdón este es La Asamblea de los Monos La Asamblea de los Monos porque El Árbol de los Recuerdos nos devuelve a un tema del que hemos hablado antes con una pincelada en los libros de que siento que es a través de la muerte la muerte también el tema de la muerte la muerte es omnipresente todos la sabemos es difícil afrontarla en la edad adulta pero mucho más difícil explicárselo a un niño cuando tiene todo por delante y no lo llegan a entender El Árbol de los Recuerdos es un libro muy bonito donde un zorro ha llegado una vida muy alegre una vida muy bonita con sus amigos y lo que hace es sus amigos van viendo crecer el árbol que simboliza al zorro y como se despide de ellos es una forma de una despedida de un adiós pero de una forma muy bonita para afrontar la pérdida y el duelo no es la única propuesta que tenemos para este tema es verdad que la muerte sí que es un tema que al final sí que toca a todos porque en una situación u otra el de las anteriores puede o no pero la muerte les rodea también hay otro libro que se llama en todas partes y en cualquier lugar es de la editorial Uranito y la madre de Yolanda ha muerto ella es una niña y dice ¿dónde estará mi mamá? ¿dónde estará? es la gran pregunta que se hace ¿por qué no está aquí conmigo? por lo que viene a decir el libro es lo que le decía su madre dice cuando tú quieras que esté yo estaré allí donde tú quieras por eso en cualquier parte y en cualquier lugar siempre que nos acordamos de una persona está viva para nosotros así que es un libro bonito pues para estos temas tan difíciles bueno pues sin aliento dejan algunas de esas historias algunas de las propuestas pero tan necesarias decíamos temáticas difíciles pero necesarias son las que hemos tratado hoy en este rinconcito el mirador de libros que ya saben bueno de todas formas si tienen cualquier tema en la cabeza que dicen tengo esta situación en casa y necesito abordarla nos pueden escribir pueden hacer casa librería el mirador o en redacción arrobandaceromadrinorte.com y en lo que podamos buscar un libro que aborde esa temática también lo haremos hoy esta ha sido la selección que nos ha hecho Julio Elvira que es propietario de librería el mirador Julio muchas gracias hasta la semana encantado ven a librería el mirador un sinfín de aventuras y emociones te están esperando visítanos 10 años contigo en el centro comercial El Mirador de Colmenar Viejo libreríaelmirador.es una ventana al infinito un saludo un saludo y un saludo